Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. La reflexión de hoy se titula La vida fructífera, parte 2. Está basada en Juan 15, 1 al 8. El versículo 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las cosas que siempre me ha gustado es sembrar árboles frutales. Cierto año uno de los árboles de pera no dio mucho fruto. Un amigo que conocía mucho sobre el cuidado de plantas me dijo, ¿Verdad que nunca lo has podado? Tenía razón. Yo no sabía nada sobre podar y por lo tanto nunca lo había hecho. Él me explicó el valor de podar los árboles. Me recuerdo que me dijo, si vas a obtener buena fruta y mucha, tienes que cortar las ramas. Y comenzó a hacerlo y al terminar parecía una sola varita. Puede parecer que estás matando el árbol, me dijo, pero si dejas que todas estas ramas se queden, la savia se desperdiciará en un nuevo crecimiento en lugar de producir fruto. Nunca olvidé esa lección, porque Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos. Usó una viña como una imagen de su relación con Él y el Padre. Él describió al Padre como el viñador, a sí mismo como la vid y a los discípulos como las ramas. A fin de producir más fruto espiritual en nuestra vida, nuestro Padre Celestial saca sus tijeras de podar y se pone a trabajar en nosotros. Podemos pensar, Dios, si me amara, no dejaría que estas cosas sucedieran. Pero a menudo, Él está quitando cosas que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual para que podamos dar más fruto, porque eso es lo que le trae gloria a su nombre. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el fruto que Dios busca en mi vida y cuáles son las cosas que Él está cortando? Antes de abordar estas preguntas, necesitamos entender la relación entre Jesucristo como la vid y nosotros como las ramas. Cuando fuimos salvos, nos unimos a Cristo y su Espíritu vino a morar en nuestras vidas. Como la savia en una rama, su vida ahora fluye a través de nosotros, produciendo frutos justos. Es por eso por lo que Jesús dijo, El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama no se esfuerza para producir frutos, simplemente permanece adherida a la vid a medida que la savia fluye a través de ella. No somos nosotros los que producimos fruto espiritual, simplemente llevamos el fruto que resulta de la obediencia y de la fe. El fruto que el Espíritu está produciendo en nosotros se muestra en dos formas, en nuestro carácter y en nuestras obras. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está capacitando para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos y para llevar a cabo la obra que Él nos ha dado para hacer. Ambos elementos son esenciales en la vida cristiana y no pueden ser producidos sin la obra del Espíritu Santo. Además, de esta manera glorificamos a Dios y demostramos ser sus discípulos. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5.22.23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás no estamos llevando toda esta clase de fruto en el mismo grado o tan consistentemente como nos gustaría, pero debería ser creciente y visible en nuestras interacciones con los demás. La otra manera de manifestarlo es en nuestras obras o servicio al Señor. En nosotros mismos somos totalmente incapaces de obedecer al Señor, vivir rectamente o servirle con cualquier eficacia eterna. Para ayudarnos a ser más fructíferos, Dios corta todo lo que está obstaculizando la producción de ese fruto. Esto incluye el pecado en todas sus formas, así como cualquier cosa que nos distraiga del Señor o nos aleje de Él. Las herramientas de corte que utiliza son variadas y específicamente diseñadas para cada persona. Muchas veces su herramienta de podar viene en forma de pruebas. Los problemas y el sufrimiento tienen una manera de hacer que volvamos nuestros ojos al Señor y podamos tener una dependencia completa en Él. Y así es exactamente como debería de ser. En lugar de resistirnos al proceso de la poda, debemos de ceder al Espíritu, confesando y arrepintiéndonos de cualquier pecado en nuestra vida, luego considerar si algo no está distrayendo de enfocarnos en el Señor. A veces, incluso, algo bueno puede ocupar demasiado tiempo, atención o afecto. La meta es mantenerlos en el lugar apropiado para que el Señor sea siempre nuestra prioridad. El objetivo de Dios no es lastimarnos innecesariamente, sino beneficiarnos eternamente. El Señor está mucho más interesado en nuestro fruto espiritual que nuestra comodidad y facilidad temporal. En este momento, quizá usted se sienta como ese árbol de pera que está siendo podado y que está perdiendo muchas de sus ramas. Pero llegado el momento de la cosecha, tendrá usted una gran alegría en glorificar a Dios con un fruto que dura para siempre. Dios le bendiga.